Amigos televidentes, muy buenos días, así es, estamos exactamente en la calle Necochea y ustedes pueden ver que a esta hora hay alta carga vehicular y sobre todo hay muchísimas motocicletas. Es por eso que la Agencia Metropolitana de Tránsito está realizando estos operativos. Recordemos que hay una ordenanza que prohíbe que vayan dos ocupantes en una motocicleta y justamente esto es lo que están revisando. Para más detalles nos encontramos con Viviana Morocho. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos qué es lo que están ustedes revisando en estos operativos. Vemos que son enfocados en motociclistas. Sí, muy buenos días. Al momento nos encontramos aquí en el sector de la Necochea. Estamos realizando operativos a motociclistas de acuerdo a la ordenanza que emitió el municipio, la ordenanza 79 en el que se controla la circulación de motocicletas en la cual se limita la capacidad a una persona. Dentro de esto tenemos excepciones como por ejemplo mujeres, menores de 12 años, hijos o hermanos. También tenemos cónyuges o como es unión que esté debidamente registrado en el registro civil. ¿Qué pasa si es que se incumple con esta ordenanza? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, cuando un agente civil de tránsito puede detectar que se está incumpliendo esta ordenanza, pues procede a emitir una boleta de citación que tiene una multa pecuniaria. Está estipulado en el COIVA, en el artículo 390, numeral 20. ¿Por qué han escogido este punto? Vemos que es bastante temprano, pero ya hay carga vehicular y sobre todo muchísimos motociclistas. Bueno, esta vía es bastante transitada, es la conexión de sur a norte y viceversa. Y pues aquí hemos verificado una circulación alta de motociclistas. Entonces estamos realizando este tipo de operativo. También recordando que de acuerdo a lo que ha mencionado también Policía Nacional, pues es un lugar también que puede representar cierta inseguridad. También nosotros estamos colaborando también con este control que también sigue Policía Nacional y pues en el ámbito de mejorar la convivencia vial. Es decir, este es un apoyo en el tema de seguridad. Sabemos que muchos delitos se cometen justamente por dos ocupantes de una moto. ¿Cuáles han sido los resultados en estos últimos meses que ya han fortalecido estos operativos? Bueno, hemos tenido emisión de citaciones por parte de los agentes civiles de tránsito. También se han retenido varias motocicletas debido a que no han justificado el tema de pagos o procedencia. Y de igual manera, pues en los operativos conjuntos, Policía Nacional ha tomado los debidos procedimientos de acuerdo a tal vez encontrar motocicletas robadas u otros que ya le competen a esta institución. En caso de encontrar motos que no cuentan con placas, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la multa? Bueno, el tema de no portar la placa de identificación, pues de igual manera la gente emite una boleta de citación que está estipulada en el artículo 389.12 del COIP o a su vez también nos faculta el reglamento de tránsito al ingreso de la motocicleta a un patio de retención vehicular. Y esta puede ser retirada una vez que subsane el propietario de la motocicleta la colocación de las placas. ¿Qué otros puntos conflictivos ustedes han encontrado aquí en la capital? Bueno, tenemos varios puntos conflictivos. Uno de estos es la avenida Mariscal Sucre. También tenemos el sector de la avenida 6 de Diciembre, en el sector de Calderón. Tenemos la prensa, también la Galoplaza, la Simón Bolívar. También es otro lugar donde vemos un comportamiento inadecuado de los motociclistas a circular por el espaldón. Es por eso también que, bueno, más allá de las multas o del control que se genera, también estamos haciendo este trabajo preventivo de reducir los siniestros, puesto que los motociclistas son uno de los primeros participantes en, pues, incurrir en estos siniestros, en quedar con lesiones y lastimosamente en morir. Entonces, el objetivo principal de la Agencia Metropolitana de Tránsito es ayudar a salvar vidas, realizar un trabajo preventivo para que, pues, los conductores tomen conciencia, cuiden su vida y también la de sus pasajeros. ¿En qué horario se están realizando estos operativos? Bueno, estos operativos se realizan de manera aleatoria en diferentes sectores y pueden ir desde las 6 de la mañana hasta los horarios de la noche. Recuerden que también tenemos denuncias de piques y, pues, estos van aproximadamente hasta las 1 o 2 de la mañana. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hablar con uno de los conductores. Muy buenos días, mi señor. ¿Qué le parecen estos operativos que está realizando la AMT? En la tarde, debería de ser, porque ahorita me trazo al trabajo. Me trazo al trabajo, pero en general, ¿qué le parece? ¿Es bueno? Sí, claro, muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias. Le recordamos, estamos en la calle Necochea, justamente una vía que conecta al sur con el centro y también con el centro financiero. A esta hora se está llevando este operativo y, como ya lo mencionaban, es un apoyo que se realiza en cuanto a la seguridad, pero también en cuanto a la seguridad vía. Las recomendaciones, como siempre, conduzca con precaución a esta hora de la mañana, cuando son las 6 y 40 de la mañana. Muy buenos días. Regreso con ustedes. Muy buenos días, Nati.